que uno debe tener en consideración cuando uno ve las rocas sedimentarias, sea en afloramiento o en cualquier otro medio indirecto, ya que, bueno, yo personalmente les puedo confesar que siempre un comienzo, incluso cuando yo estaba recién saliendo del campo, en la universidad, yo siempre me perca, quería percatarme de la litología de la roca sedimentaria, y poco o casi nada le prestaba atención al tiempo o cómo sucedió ese proceso sedimentario para tener esa roca sedimentaria al frente de mí. Entonces, fue prácticamente la estratigrafía secuencial la que me hizo entender mejor cómo tenemos que dar una hilaridad a todos estos procesos sedimentarios y así entender mejor cuál ha sido la evolución de una cuenca que alberga justamente esas rocas sedimentarias. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a ver cómo se estructura esta presentación, comenzando con el origen de la estratigrafía secuencial. Es bueno saber, antes de poner en práctica la estratigrafía secuencial o entenderla o aprenderla, es muy bueno, muy importante saber cómo es que nació, ya que esta disciplina que se depende de la estratigrafía general es una disciplina relativamente joven en el sentido aplicativo, pero realmente la estratigrafía secuencial en sus diferentes términos y conceptos ha estado presente desde casi un inicio, sino que llega un momento en que estos conceptos se juntan y generan justamente el modelo de la estratigrafía secuencial, lo que conocemos oficialmente como la presentación de la estratigrafía secuencial. Y eso se los voy a mostrar más adelante. El segundo punto, que sería prácticamente el intermedio, sería el modelo SLA, el modelo de la compañía Exxon, que prácticamente, como les digo, fue el modelo que oficializó el lanzamiento de esta disciplina a través de unos geólogos que trabajaban en esta compañía, con la aparición de la sísmica multicanal, que hizo posible, como herramienta, poder identificar y dar un detalle mejor para la creación de este modelo. Y bueno, como parte final, sería tratar la cronostratigrafía como el soporte de la estratigrafía secuencial. Esto quiere decir que la estratigrafía secuencial está basada en el tiempo geológico. Lo que, como les dije en un comienzo, antes yo me percataba mucho más de la litostratigrafía. Me importaba saber si era conglomerado, si era una remisca, si era una lutita, si era una limolita, si era un carbonato. Pero los dos tienen que ir de la mano. Bueno, no quiero tampoco confrontar uno con el otro, pero es necesario también saber que en varios aspectos la cronostratigrafía demuestra muchas cosas más y debería ser, digamos, la herramienta que se tendría que utilizar para poder entender en términos de tiempo geológico el desarrollo de una cuenca, ¿no? A su vez, bueno, en cambio, que la litostratigrafía es un auxiliar de la estratigrafía que solamente se basa en las características físicas de la roca sedimentaria, más no en su tiempo, ¿no? Bueno, y para concluir, pues, los comentarios finales que se desprenden de esta presentación, ¿no? Son prácticamente mensajes que quiero darles el día de hoy. Bueno, antes de comenzar con el concepto que se tiene de la estratigrafía secuencial, me gustaría que ustedes tengan en cuenta lo que es una descripción y lo que es una explicación. Una vez más, les digo, cuando uno quiere saber la litología, por ejemplo, las características físicas de una roca sedimentaria, uno más se pregunta qué es, qué es esta roca sedimentaria, ¿no? Y así podremos ver que vamos a identificar el color, tamaño de grano, redondez, composición de los granos y otras características físicas que la acompañan. Pero esta es prácticamente la mitad de lo que debería ser un análisis completo de esta, por ejemplo, lo que tenemos aquí enfrente, una roca sedimentaria, una muestra del mango. Y es justamente la mitad porque el complemento, digamos, el 50% del análisis que faltaría aplicar sería preguntarse por qué, ¿no? O sea, la génesis, qué es lo que originó o qué es lo que dio lugar a que la muestra tenga este color, por ejemplo, este color, ese tamaño de grano, esa redondez, esa composición de granos, ¿no? Y así podremos entender que, por ejemplo, el color, solamente tomando el ejemplo que tenemos enfrente, podría darse a una oxidación, ¿no? Que ha tenido la muestra, ya sea en el proceso sedimentario, como también en la meteorización, o sea, en el proceso de intemperismo que ha sufrido post-segmentación. El tamaño de grano, que es un indicador de la energía de transporte, la redondez, que indica el trabajo, o sea, la distancia que ha tomado, que ha recorrido estos sedimentos para llegar a un punto en el cual se han depositado y así, por sucesos de litificación, se han podido constituir como una roca sedimentaria. Y, bueno, pues, finalizando el ejemplo, la composición de los granos, ¿no? La composición mineralógica de los granos, ¿qué nos podría indicar, por ejemplo, la zona fuente de la sedimentación o la proveniencia, ¿no? De dónde está viniendo esta roca. Así como también puede ser, por ejemplo, parte también del trabajo, ¿no? No es que tampoco todo sea unilateral, es de una manera un poco más interactiva. Por ejemplo, también con la composición mineralógica, por ejemplo, las geoclasas, podemos entender que el trabajo, ¿no?, de esta roca sedimentaria, de estos sedimentos, ha sido poco para que se pueda preservar, ya que a mayor trabajo estos feldespatos tienden a desaparecer, ¿no? Bueno, entonces, ya que nosotros ahora entendemos lo que es una descripción y una explicación, ¿no?, porque prácticamente la explicación es lo que nos va a dar lugar a entender el concepto de la estrategia secuencial. Bueno, básicamente es la rama, es una rama de la estrategia que analiza las rocas sedimentarias desde el punto de vista de secuencias. O sea, ya no vamos a hablar de estratos, sino vamos a hablar de secuencias. Y eso tiene una implicancia, como dice aquí, genética, porque son unidades genéticamente vinculadas y están limitadas por superficies de discontinuidades, ¿no? Si les ha resultado un poco complicado, un poco pesado este párrafo, bueno, culminamos con el siguiente, que es la estrategia secuencial se apoya en la cronestatografía y difiere de la estrategia. Bueno, lo único que me importaría que ustedes tengan en mente, dentro de toda esta definición, es lo que está en verde, subrayado, que son unidades genéticas vinculadas, lo que vamos a estudiar, como la estrategia secuencial, y que están limitadas por superficies de discontinuidades. Las dos cosas implican tiempo. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de dos, por ejemplo, dos puntos en diferentes afloramientos, y estoy viendo que estas unidades podrían estar relacionadas genéticamente, quiere decir que han estado relacionadas en función del tiempo, han sido parte de una secuencia o han sido depositadas hasta el mismo tiempo, pero al fin y al cabo la relación que les estoy queriendo dar es de que están en un marco temporal, ¿no? Y las superficies de discontinuidades, que son prácticamente, como su nombre lo dice, es un periodo en el cual la sedimentación, el proceso sedimentario, se para, ¿no? Y también marcan un tiempo, ¿no? Porque también esas tienen que ser ubicadas en el tiempo para poder entender en qué momento paró el proceso sedimentario y así dio lugar, o este ejemplo podría dar lugar a otra secuencia, ¿no? Y bueno, pues, prácticamente es casi redundante decir que la cronostetografía es prácticamente el auxiliar de la estetografía que se basa en el tiempo, ¿no? Y eso de alguna manera, pues, difiere de la estetografía, como les expliqué en el primer slide, ¿no? Bueno, ya que ahora tenemos una idea de la estetografía secuencial, ¿no? Vamos a iniciar el primer punto que trata del origen de la estetografía secuencial. Yo no quiero que esto lo vean como un capítulo de historia, de la estetografía secuencial, porque es muy pesado. Yo lo voy a hacer de tal manera que ustedes se lleven, después de estos slides, se lleven la idea de que han habido conceptos que se han creado a lo largo del desarrollo de la disciplina en sí de la geología, que ahora son utilizados en esta disciplina de la estetografía secuencial. Por no decir de que la estetografía secuencial fue creada en tal año exactamente. Eso no sucedió así, ¿no? Eso ha sido simplemente el avance del conocimiento que se ha ido compilando en un estudio o en otro, y así un geólogo o un grupo de geólogos ha podido entender mejor con esta integración de conceptos, entender mejor cómo abordar el tema de la estetografía justamente con la estetografía secuencial, ¿no? Entonces, como punto de inicio, que tiene que referencia relacionada a la estetografía secuencial, es en el siglo XVIII, el escocés James Couton, él descubrió o él evidenció por primera vez una discordancia, y fue en su tierra natal, en Escocia, en puntos y caras. Ustedes me van a decir, bueno, pero la estetografía secuencial es estetografía, no es discordancia, pero ya hemos dicho, como hemos visto en el slide pasado, que también habla de discontinuidad, y esto implica tiempo. Entonces, para expandir un poco más la visión de la estetografía secuencial, no solamente estrato, ¿no? Esto es todo lo que implica la evolución de un proceso alimentario para formarse una reflexión. Bueno, entonces, él descubre en la primera discordancia lo que constituye la evidencia de una discontinuidad. Así, luego pasamos al siglo XIX, Edward Suez, ¿no? Un inglés, él prácticamente definió lo que es la eustacia con ciertas variantes que obviamente ya han quedado desfasadas, ¿no? Por ejemplo, él consideraba que la eustacia era producto, o sea, el nivel que estaba cierto, estaba totalmente correcto de que el nivel del mar bajaba y subía. Eso lo consideraba como la eustacia. Pero él pensaba de que el nivel eustático bajaba por una subsidencia. Hasta ahí podemos entender lo que está aceptable. Pero él entendía de que el nivel eustático subía porque había un aporte sedimentario que rellenaba la cuenca, ¿no? Y eso hacía que el volumen de agua subiese. Esas cosas, por ejemplo, fueron un poco más depurándose a través del tiempo, ¿no? Y ahora entendemos mucho mejor, con mucha más precisión, qué es la eustacia. Pero este término se lo debemos a él. Eso es un gran logro. Luego, Johannes Walter, bueno, me imagino que ustedes en algún momento han escuchado sobre la ley de Walter, ¿no? Y, bueno, pues, para los que no, la ley de Walter es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Todo lo que podamos ver en un registro esterilgáfico, o sea, en una columna esterilgáfica verticalmente, como una sucesión vertical, también la vamos a ver lateralmente. Y eso, señores, es prácticamente una progradación. A eso es a lo que voy, cuando les digo que ya han habido términos, ya han habido conocimientos que han estado implícitos en entender la esterilgrafía de una forma un poco más que, con estas características secuenciales, ¿no? Pero obviamente en ese siglo, pues, todavía no se tenía el término secuencial y con la esterilgrafía ni nada de esto, ¿no? Pero ese término, prácticamente, está basado en la ley de Walter. Ahora, la ley de Walter tampoco no aplica a todas las circunstancias, ¿no? Y eso, pues, lo podemos ver más adelante. Pero guárdense eso, ¿no? La ley de Walter, progradación. Eso es en términos secuenciales. Ya tenemos tres términos secuenciales desde el siglo XVIII que están presentes en el modelo secuencial. Bueno, luego viene Joseph Barrel y él define lo que es el nivel de base. Es prácticamente una línea horizontal imaginaria en la que él dice, arriba de esta línea tenemos erosión y abajo de esta línea tenemos sedimentación. Por ejemplo, tenemos una montaña, ¿no? Que está, cuyo relieve está arriba del nivel de base, lo que va a resultar en una erosión. Y este sedimento, erosión, que es producto de esta erosión, va a resultar en la deposición en una cuenca que va a estar debajo del nivel de base. En este caso, una cuenca estaría el nivel de base relacionado al nivel del mar, ¿no? Entonces, él ya también aportó, ¿no? En esos años, ya este término de nivel de base y que es usado también en el modelo secuencial. Luego, Amadeus Grabo, él observa en el registro estatigráfico, ¿no? En los afloramientos de que hay una ciclicidad en estos eventos, ¿no? En estos procesos sedimentarios. Y por eso es que él propone la teoría pulsatoria, ¿no? Entonces, ya él también está dándole sentido a que no son cosas totalmente aisladas un proceso sedimentario con otro, sino ya tiene una secuencia, una ciclicidad, una ritmicidad, ¿no? Y eso lo podemos ver justamente cuando tratamos, pues, las secuencias en diferentes órdenes, ¿no? O diferentes escalas, ¿no? Bueno, entonces, así vamos viendo y llegamos, pues, a estos cuatro, bueno, cinco últimos geólogos que han aportado grandemente al desarrollo de esta tecnología secuencial. Y Rich, por ejemplo, él define lo que es la clioforma. Los que quizá poco han escuchado sobre esta fotografía secuencial o poco han tratado, por lo menos yo creo que han escuchado en un momento el término clioforma. Bueno, pues, Rich la acuñó prácticamente, ¿no? En un trabajo que hizo más sobre la batimetría, ¿no? Porque clino es inclinación y es una raíz griega y le dio, pues, forma, bueno, en inglés, cliniform, que es un sufijo inglés, ¿no? Que le dio, pero él también definió la parte de arriba, ¿no? Que sería prácticamente la parte de plataforma, la clinoforma, que sería la parte del talud, y la parte del fondo marino, que sería la hundaforma, ¿no? Entonces, él dijo, tenemos arriba la parte de arriba, se me fue el nombre, tenemos el lundaform, es la parte de arriba, sí, perfecto, la clinoforma es la parte del talud y el fondoform es la parte del fondo. Una anécdota sobre esto es que él presentó estos términos en la Sociedad Geológica de Londres y, bueno, pues, como toda idea innovadora, revolucionaria, nueva, ¿no? Y de alguna manera, pues, no tiene aprobación de casi nadie porque él prácticamente la mostró al mundo por primera vez, recibió lo que normalmente suele suceder, ¿no? Comentarios negativos y que hasta cierto momento, hasta cierta parte, eran un poco denigrantes, ¿no? Y el presidente de la Sociedad Geológica de Londres le dijo a Rich justamente en este, en estas presentaciones que él estaba dando de que, bueno, pues, son nombres como graciosos, ¿no? Pero no, no, que él creía que no iban a perdurar en el tiempo, ¿no? Era como que, bueno, pues, fue un intento, pero ahí nomás quedará, ¿no? Y, bueno, pues, tenemos la clinoforma hasta el día de hoy, ¿no? Y eso va a quedar siempre en la satiria especial. Entonces, ese es un mensaje ya para ustedes también, ¿no? Para no tener miedo cuando tengan algo que mostrar, siempre y cuando ustedes hayan hecho un trabajo conscienzudo y se sientan confiantes, se sientan seguros de que han hecho algo, un análisis debido, ¿no? Para esto, ¿no? No hay que tener miedo sobre esto, ¿no? Siempre y cuando se haga con el debido protocolo, ¿no? Tampoco no imponiendo, simplemente proponiendo. Bueno, así Wheeler, en el, quien no ha escuchado sobre el diagrama de Wheeler, que prácticamente es el diagrama cronostratigráfico, ¿no? Es prácticamente con, él puso, ¿no? Él mostró por primera vez todo un registro satiráfico, es una columna satiráfica en afloramiento, pero ya él puso no solamente las rocas sedimentarias en el tiempo, sino los periodos de no depositación, de erosión, que también estaban implícitas en este registro satiráfico en el campo. Entonces, él mostró prácticamente o hizo alusión a las discontinuidades que la evidenció por primera vez James Hutton. Entonces, se van dando ustedes cuenta de que estos términos han ido tomándose unos más que otros, pero de ahí han vuelto a tener fuerza. Entonces, eso es parte del conocimiento, eso es parte de la ciencia, la ciencia es dinámica, no hay que pensar de que todo ya está hecho, todo hay que dejarlo ahí, si está, por ejemplo, esta cosa está mal, porque me pareció en ese momento, pues ya hay que desecharlo, tenemos el ejemplo de la clinoforma. Entonces, todo es dinámico y es bueno siempre estar en ese proceso, ¿no? Porque de ahí justamente salen estas ideas, salen ideas, salen conceptos que mañana pueden volverse teoría, ¿no? Para los futuros, las futuras generaciones. Bueno, pues, Sloss es prácticamente el fiólogo que ya hizo un hincapié mayor en la parte tectónica, que estaba envuelta, estaba implícita dentro de todo el proceso segmentario, ¿no? Entonces, él hablaba ya de subsidencia, y la interacción de la subsidencia con la sedimentación. Si yo aumento más, si la subsidencia es mucho más alta, la tasa de subsidencia es mucho más, es mucho mayor que la tasa de sedimentación, yo voy a tener, por ejemplo, una acomodación mayor, ¿no? Bueno, él lo decía así, ¿no? Y así, jugaba con las tasas, ¿no? Si esto es más alto que el otro, voy a tener variaciones en la acomodación, voy a tener menos espacio de sedimentación. Entonces, él también, en el campo determinó esto, encontró esto, y, bueno, pues, él fue prácticamente el que ya le, ya estaba a punto de darle inicio, ¿no? A la estratigrafía secuencial. Y, bueno, pues, para finalizar, Michon y Bale, prácticamente dos geólogos que trabajaron en la empresa, en la compañía Exxon, ellos trabajaron juntos con otros geólogos también, como Sangrí y otros más, pero el mérito de ellos es de que prácticamente pusieron todo un papel junto y dijeron esta es la estratigrafía secuencial. Entonces, es considerado, ellos son considerados como los padres de la estratigrafía secuencial, pero yo no diría tanto como la estratigrafía secuencial. El nombre sí, formal sí, pero como hemos visto, la estratigrafía secuencial ya estaba por atrás, estaba oculta, simplemente faltaba que alguien la acomodara, la pusiera todo en orden y la lanzara oficialmente. Pero bueno, vamos a ver entonces esos modelos de estratigrafía secuenciales que se han venido desarrollando a partir justamente de SLOS, ¿no? De esta, de esta última, de esta última persona que es el último, este último geólogo que ya, ya estaba ya entendiendo mejor la interacción entre la parte tectónica y la parte segmentaria y que eso podría alterar la segmentación, ¿no? En diferentes tiempos geológicos. Pero como les dije, prácticamente el lanzamiento oficial de la estratigrafía secuencial se dio en el desarrollo del modelo SLAC de Exxon, A través, principalmente, porque han habido más personas implícitas, principalmente de Bay y Michu. En el año de 1977, aquí, disculpen el error, es 1977 y es en ese año donde se lanza, ellos lanzan la memoria de, bueno, a través de la IPG, ¿no? En la memoria 26 es donde se habla prácticamente de la estratigrafía sísmica, las aplicaciones en la exploración de hidrocarburos. ¿Y por qué digo que este es prácticamente el lanzamiento oficial? ¿Qué es lo que originó el lanzamiento oficial de la estrategia secuencial? Pues prácticamente la, la aparición de la sísmica de reflexión 2D con procesamiento multicanal. O sea, ya hubo una mejor imagen sísmica dio lugar, facilitó el trabajo de, de retratar los diferentes elementos y procesos que componen la, el modelo estratigráfico secuencial, ¿no? Podemos decir también que es los estaparí, pero todavía para ese entonces la sísmica no estaba muy, 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 muy bien desaperada como para prestarse para esto, ¿no? Y bueno, después del modelo de SLAC tenemos varios modelos que no es necesario que nos pongamos a memorizar o analizar simplemente para decir que ya estos son prácticamente variantes que han, son depuraciones, son, son detalles que se han ido mejorando a partir de esta, de este modelo madre, ¿no? Y por eso que es el modelo creado por los padres de la estrategia secuencial, como se conoce hoy en día. Bueno, entonces para solamente explicarles el modelo madre de la estrategia secuencial, el modelo SLAC de Exxon, ¿no? Este es prácticamente el gráfico que ustedes, si ustedes consiguen este trabajo, esta memoria 26 del APG, ustedes van a encontrar en uno de estos papers, que están incluidos, van a encontrar este diagrama. Y este diagrama prácticamente lo hizo Peter Bale, ¿no? Entonces este, este modelo de SLAC de Exxon. ¿Y qué es lo que se ve prácticamente? Se ven conjuntos, como les dije, ¿no? Como lo dice la definición de la estrategia secuencial, conjuntos de secuencias, de depósitos de secuencia, ¿no? Que están separados unas con otras por superficies de discordancias, ¿no? Como pueden ver las líneas rojas. Entonces, los diferentes colores aquí en este modelo SLAC me definen los diferentes, los diferentes, las diferentes secuencias, ¿no? Estas secuencias, bueno, porque como esto ha sido creado pues en el idioma inglés, todavía se mantiene digamos fuerte, fuerte, ¿no? Fuertemente esta terminología inclusive en la literatura en español porque todavía no hay una estandarización y ese es uno de los, vamos a hablar así, de problemas, ¿no? Que tenemos hoy en día, ¿no? Con el tema este de la, de la, de los, de los conceptos y las definiciones de la estrategia secuencial en otros idiomas como en español. Entonces, para no generar una confusión vamos a partir del origen y los sistemas o las secuencias que definió Bailey, ¿no? O Michun en este modelo prácticamente los llaman systems tracks. Esos systems tracks es prácticamente vamos a llamar tramos, ¿no? O intervalos, intervalos de sistemas secuencias, sistemas sedimentarios, ¿no? Prácticamente. Entonces, tenemos básicamente estos tres. Hay uno más que está aquí también, no se lo voy a explicar después, pero básicamente son estos tres, ¿no? Ustedes van a encontrar el LST, el TST y el HST. ¿Qué significa? Lowstand, Highstand, aquí también me falta, disculpe, aquí es transgressive. Es Lowstand, Transgressive y Highstand, ¿ya? Entonces, esto se refiere a qué, básicamente, a cómo está el nivel relativo del mar en ese momento. Si es Lowstand, el nivel del mar bajo, relativo, ¿no? El Transgressive, si el nivel del mar está transgrediendo, o sea, está subiendo, y el Highstand, si ya está en un nivel mucho más alto, ¿no? Entonces, básicamente, en estos tres, en estos tres tipos de secuencias, él comienza a ordenarlas en función del tiempo y para eso yo he adicionado abajo este cuadro de que sería prácticamente el drama de Wheeler, ¿no? Y es uno de los ejercicios que yo hago normalmente con mis alumnos para que podamos entender mejor cómo es la distribución de esta secuencia que lo vamos a hacer ahora y está en función de tiempo, ¿no? Este cuadro. Aquí a la izquierda ustedes van a ver la línea, la línea, el nivel relativo del mar, ¿no? Ustedes pueden ver el comportamiento que tiene de subir, bajar, subir, bajar no tanto, entonces son bajos relativos también, pero este es el comportamiento a través del tiempo del nivel relativo del mar. Entonces, podemos ver que aquí tenemos una, iniciamos con una subida del mar, ¿no? Aquí el nivel del mar está alto, entonces iniciamos con un Highstand System Track, como dijimos, era un nivel relativo del mar alto. Entonces, en el tiempo, nosotros vamos a tener, vamos a tener que este Highstand System Track está retratado así, ¿no? ¿Por qué? Porque esta superficie de aquí, ¿no? Prácticamente es la base de todo este sistema que está truncándose con la parte y con lo que está debajo, ¿no? Y esto se le llama como, bueno, como, hablando en geometría, ¿no? De los estratos, porque esto está basado en la sísmica, se le conoce como downlap, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de esta secuencia, yo también le voy a dar el sentido de tiempo, le voy a decir, yo voy a tener una primera depositación de este sistema sedimentario aquí, después otro aquí, y otro aquí, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para un tiempo, uno, ¿no? Yo voy a tener una depositación de este cuerpo de aquí, de este sistema, y para este, sucesivamente voy a tener el avance, ¿no? En este sentido de estos estratos. Entonces, lo que aquí, en profundidad, se puede ver como una línea casi horizontal, en tiempo, tiene que entenderse de que, para un primer tiempo, no ha habido sedimentación en esta parte de aquí, ¿no? Porque el sistema sedimentario solo llegó hasta esta parte, y así sucesivamente. Entonces, esa es la idea de entender estos sistemas sedimentarios, bueno, esos sistemas encadenados, que también es un nombre que se le conoce a los systems tracks en el tiempo, ¿no? También tenemos, obviamente, lo que son los límites de secuencia, ¿no? Y estos son, pues, los límites, las discontinuidades, o sea, siempre volviendo a la definición de la estrategia secuencial, tenemos unidades que se sedimentan, que están meticamente relacionadas, por un lado, y también tenemos discontinuidades, que en este caso son discordancias, entonces, cuando la sedimentación no será en un lugar que se estaba, no se preparó, podemos tener estas discordancias, ¿no? Pero también tenemos en zonas donde no ha habido erosión, por ejemplo, pero no ha habido una sedimentación, simplemente es una no depositación, tenemos una superficie que es la conformidad correlativa. Entonces, en una zona que está expuesta subaeramente, ¿no? Tenemos una erosión y tenemos un límite de secuencia, tenemos una discordancia que se expresa como límite de secuencia, y en el fondo marino, por ejemplo, donde no se presta la erosión subaérea, tenemos una conformidad correlativa, ¿no? Y eso es bueno seguirlo porque justamente es tiempo, señores, lo que tenemos que seguir. Y así vamos avanzando, por ejemplo, con el siguiente elemento, que es prácticamente uno de los tres elementos que conforma el Low Stand System Track, ¿no? Y comenzamos con el abanico del fondo de cuenca, el Basin Fluor Fund, ¿no? Que esto es cuando el nivel del mar ya está bajando, ¿no? Si ustedes están viendo ahora el nivel del mar está aquí bajando, voy a cambiar el puntero, ¿ok? Entonces, aquí el nivel del mar ya está bajando, por lo tanto, se está dando un Low Stand System Track. Esto hace de que el mar, ¿no? Este, regreda, o sea, retroceda hacia la cuenca y prácticamente los segmentos vayan más al fondo, al centro de la cuenca, porque la acomodación está reduciéndose, ¿no? Entonces, tenemos el desarrollo de estos abanicos de fondo de cuenca, lo que también está acompañado, ¿no? Por los, el complejo de los abanicos de telud, ¿no? Que prácticamente están relacionados, son elementos que están asociados a esta sedimentación que está en la práctica bisal, debido a que Low Stand System Track está en ese momento y como punto culminante de este Low Stand System Track tenemos lo que es el complejo programante de, de, de Low Stand System Track, ¿no? Low Stand, Low Stand Wedge, ¿no? Entonces, tenemos prácticamente esos elementos que conforman el Low Stand System Track. aquí ya en este momento estamos entendiendo que el nivel del mar, el nivel relativo del mar está comenzando ya a subir, ya se encuentra en el límite, ya, ya ahora va a subir, ¿no? Por cuestiones eustráticas que también, que también están acompañadas por cuestiones tónicas, entonces son varios elementos que están, que son factores en el, en el desarrollo de estas secuencias, ¿no? Entonces, este es un modelo idealizado, obviamente. Entonces, así tenemos que ya el nivel del mar comienza a subir, entonces el mar comienza a transgredir. Aquí estaba regrediendo, ahora va a transgredir. Entonces, tenemos el Transgressive System Track, lo que pueden ver aquí en verde. Antes de eso, me olvidé decirles, tenemos aquí el depósito de los valles incisos, que prácticamente son los depósitos fluviales, los depósitos continentales que han llegado a la parte de la cuenca, a la parte marina. y estos son prácticamente depósitos de bypass. ¿Por qué? La diferencia entre estos depósitos con lo que hemos mencionado anteriormente es de que estos depósitos, una vez que llegan a una zona, a la zona de deposición, comienzan a acumularse, ¿no? Y comienza, pues, a suceder esta segmentación, a apilarse, ¿no? Pero en este caso, es una zona de bypass porque si ustedes ven un río, un río, la segmentación que viene una tras otra, una es erosiva de la anterior. Entonces, simplemente va, si hubo un periodo en que, ¿saben?, había un segmento cargado por una corriente fluvial, ¿no?, un flujo fluvial, la continuidad de este flujo va a ser de que esos sedimentos puedan, sigan avanzando, ¿no?, hasta llegar a un punto final que es la, prácticamente, la cuenca. Por eso es que se le llama bypass, zona de bypass, no es que llega ahí y se acumula, ¿no? Claro, quedan relictos, obviamente, pero, digamos, generalmente es, pues, un bypass, ¿no? Y por eso se le llama valle inciso. Bueno, entonces, retornando a la parte de la transición, tenemos, cuando el nivel del mar está subiendo, ¿no?, prácticamente ya está en su, en su punto, en su mejor punto de ascenso en el nivel del mar está acelerando la subida del mar, tenemos que los sedimentos, si bien entendemos que esta es la parte proximal y esta es la parte distal de la cuenca, los sedimentos van de la parte proximal a la parte distal, eso sí lo tenemos claro. Y este Transclercy System Track no quiere decir de que los sedimentos están yendo en el sentido contrario a la cuenca, sino que aquí tenemos un avance, pero es interno, dentro de cada sistema que compone esta secuencia, o sea, tenemos un avance de un sistema sedimentario que puede ser un delta, pues un ambiente de playa, etcétera, y, pero la relación de una con otra es de que van retrocediendo, o sea, si se desarrolló un delta aquí, por ejemplo, ¿no?, más adelante, conforme pasa el tiempo geológico, el nivel del mar va subiendo y va haciendo de que el siguiente sistema deltaico se deposite en esa dirección, pero localizado un poco atrás. A esto le llamamos un retroceso de estos sistemas, ¿no? Entonces, para comparar, tenemos un avance de la sedimentación de estos sistemas, ¿no?, en un conjunto y tenemos un retroceso de estos conjuntos. Bueno, no quiero marearlos, pero el término en inglés es el forward stepping, ¿no?, el forward stepping, ¿no?, y este es el back stepping, ¿no?, o sea, es los pasos que dan cada sistema hacia adelante y otro cada sistema hacia atrás, ¿no? Bueno, y así, como ustedes pueden ver, llegamos a un punto máximo de inundación, donde el mar ya no puede invadir más a la parte continental, entonces, ese es su punto máximo de inundación, lo que conocemos como una superficie máxima de inundación, el maximum surface. A partir de esto, ya, por cuestiones de aporte sedimentario o cualquier otro, como les dije, factor tectónico que puede ocurrir, pero este modelo es muy idealizado, entonces, vamos a pensar que es prácticamente por el nivel estático, que ya no llega a subir más, entonces, el aporte sedimentario comienza a retomar, a retomar un papel importante y así tenemos un nuevo, una nueva secuencia, que es el High-Stand System Track, como ustedes pueden ver, entonces, todo esto al final es cíclico, o sea, ya, si ustedes recuerdan, a Mateus Grabao, ya él hablaba de la ciclicidad, entonces, estamos aquí viendo que esto es algo cíclico, ¿no? Entonces, todos estos términos al final están prácticamente implícitos en este modelo, ¿no? Y bueno, esta expresión en tiempo del Transverse-Stand System Track se da de esta manera, ¿no? como ustedes, como les había dicho, es un back-stepping, ¿no? Aquí es un forward-stepping y ese es un back-stepping y así, volviendo a un High-Stand System Track, tendríamos la representación de un forward-stepping de nuevo, ¿no? Aquí tenemos otro sistema, otro System Track que sería el Shelf-Margin System Track que es, digamos, parte de una variante de este modelo, ¿no? Él también lo menciona, o sea, se está retratado, pero esto es para decir de que no todos los ascensos y los descensos del nivel del mar son iguales, entonces, no esperemos que siempre el descenso del nivel del mar va a ser tan pronunciado como en este ejemplo, ¿no? Puede ser mucho menos, entonces, aquí es donde, por ejemplo, yo no voy a tener el desarrollo de un Low-Stand System Track, aquí voy a tener el desarrollo de un Shelf-Margin System Track que es algo un poco más, es menos potente, ¿no? Y está, pues, relegado a sistemas segmentales de plataforma, por eso su nombre es Shelf-Margin, ¿no? Es el Shelf, está, son sistemas que están relacionados a plataforma comparado con esto que son sistemas relacionados a aguas profundas, ¿no? El Deep Water Systems, entonces, ya van viendo ustedes de que todo esto está envuelto en una secuencia, ¿no? Y esta secuencia, pues, su mayor, está basada, pues, en el tiempo, ¿no? Ese es el mensaje que les quiero dejar a ustedes, que esto tiene que verlo en función del tiempo. ¿Para poder qué? Para poder predecir qué otros sistemas, qué otras secuencias podríamos esperar si continuásemos este proceso segmentario, por ejemplo, en una zona donde no tenemos mayor información, y cabalmente, Peter Bale, si ustedes pueden buscar en YouTube, pueden encontrar una de sus entrevistas que él dio, bueno, por un alumno de la Universidad de Rice, que no se me equivoco, pero él estaba en la Universidad de Rice y le preguntaron un poco, ¿qué nos puedes comentar, sobre la historia de este modelo, cómo lo construyeron? Y él dijo, pues, que prácticamente él, con este modelo, propuso perforar en el Mar del Norte lo que era, lo que es el Basin Floor Fund, ¿ya? Entonces, la gente no, estaba un poco suspicaz porque, de alguna manera, no había información aquí, bueno, había símica, pero no había pozos, Entonces, era una zona, pues, de frontera, ¿no? Entonces, él prácticamente dijo que perforen y van a encontrar un cuerpo que constituye un reservorio, y así se perforó y se encontró este reservorio, entonces, esa es también una de las, de las, de las ventajas y las propiedades, ¿no? del modelo secuencial. Bueno, ahora, después de, ahora vamos a, para que ustedes entiendan mejor de una manera un poco más dinámica, lo que les acabo de explicar, el modelo Slack, ¿no? Esto obviamente es un modelo idealizado, este es un modelo numérico, que lo hizo Christopher Kendall en 2002, es uno también de los geólogos que trabajaron en estos campos, en el campo de la estrategia secuencial, y él, es una representación, ¿no? en este, en este programa de SIPA, cómo es este apilamiento de estos sistemas, de estas secuencias, ¿no? a través del tiempo relacionados con, mayormente con el nivel relativo del mar, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el modelo inicia con una sedimentación que está relegada a esta parte, y a medida que el nivel del mar está cayendo, ¿no? es fallable, es level, hay una, un desarrollo de una sedimentación más a la cuenca, ¿no? Sería algo relacionado, por ejemplo, con el Lowson System Track. Después el nivel del mar sube, ¿no? Y aquí tendríamos lo que es el Transverse System Track, ¿no? El nivel relativo del mar. Hay un backstepping, aquí tenemos un forestepping, un backstepping, y este llega a un punto, el nivel del mar, en que ya no sube más, y se mantiene por un momento estático, pero luego vuelve a caer, ¿no? Entonces, después de este maximum flooding surface que podríamos tener al tope de este Transverse System Track, tendríamos un avance de nuevo, un forestepping de estas secuencias de nuevo hacia la cuenca, ¿no? Entonces podríamos tener un High Stand System Track, aquí, un Low Stand System Track, y nuevamente un Transverse System Track. Entonces, esto es para que ustedes vean de que si bien al comienzo es un poco complicado estos nombres, esas terminologías, pero al fin y al cabo es algo que cuando ya ustedes lo tengan bien integrado de su cabeza, lo van a poder dominar sin problemas, ¿no? Entonces todo es cíclico, todo es, todo guarda una secuencia, entonces es mucho más fácil de poder aplicarlo, ¿no? Una vez que ustedes ya tengan el manejo de estas terminologías. Y así como ustedes pueden ver, hemos tenido aquí un inicio, ¿no? Un Low Stand System Track, Transverse System Track, un High Stand System Track, después un Low Stand, Transgressive, High Stand, Low Stand, Transgressive, High Stand. Entonces, ese es prácticamente el sentido que se le da a la estratografía secuencial cuando uno analiza una cuenca, ¿no? Las áreas alimentarias en general como parte de una cuenca, ¿no? Y bueno, pues si ustedes quieren verlo de una manera un poco más, más dinámica, más rápida, vamos a incrementar la velocidad diez veces para que ustedes vean cómo esto es algo cíclico, ¿no? Es la idea de la ciclicidad que se tiene, ¿no? Ida y vuelta, ida y vuelta, el nivel del mar sube, relativo, sube, baja, sube, baja la sedimentación, avanza, retrocede, avanza, retrocede. Eso es básicamente la estrategia de secuencia del segmento. No hay mucha cosa mística en esto y entonces es una disciplina que es muy interesante, ¿no? Bueno, para finalizar este punto tenemos que hablar un poco sobre estos modelos como variantes que se desprendieron del modelo madre, SLAC, de Peter Bale y Robert Mitchum y la diferencia que hay entre estas variaciones de modelo es prácticamente la ubicación entre sí la terminología un poco, ¿no? de estos systems track que hay uno que dice, bueno, esto no me parece low stand, me parece un falling stage, ya son unas terminologías que se desprenden, ¿no? Pero básicamente la diferencia es dónde ubicar el límite de secuencia. Como ustedes pueden ver ahí la línea roja en las diferentes columnas que representan los diferentes modelos, ¿no? Varían en su posición, ¿no? Entonces podemos ver que uno, por ejemplo, un modelo, ¿no? Interpreta el límite de secuencia entre lo que es el high sound system track, o sea, cuando el nivel del mar llegó a su parte más alta y ya comienza a bajar, ahí es donde se genera el límite de secuencia. Pero el otro modelo, por ejemplo, este de aquí, el modelo de positividad 3, porque el 1 es el modelo madre, ¿no? El de Peter Ray, el modelo 3, ¿no? Dice, bueno, yo, a lo que es el el nivel de mar bajo, ¿no? El system track de nivel de mar bajo, ¿no? Que tú lo llamas en el modelo 2, yo lo llamo como todavía parte del high sound system track, pero el tardío. Entonces ya hay una controversia entre que si este system track es low sound todavía, es low sound todavía, o ya, es high sound todavía, o ya es low sound. y esas variantes justamente constituyen uno de los pitfalls, una de las desventajas, ¿no? Que presenta esta disciplina, porque todavía estamos en proceso, ¿no? O sea, todos los que estudiamos la estrategia secuencial vamos a ver de que todavía hay un proceso de estandarización, ¿no? Pero eso es parte, eso es parte de cualquier rama de la ciencia, ¿no? De cualquier área de la ciencia, entonces, eso es parte de la estandarización, parte de la consolidación de esta disciplina que es la estrategia secuencial. Y así el modelo cuatro, por ejemplo, ¿no? Si bien dice, perfecto, con respecto al modelo tres, yo digo que sí, el límite de secuencia está justamente antes del desarrollo del low sound system track, pero, ¿no? Yo no le llamo al high sound system track carnío, yo no le llamo a nivel de mar alto tardío, sino yo le llamo ya un periodo de caída del mar, un falling stage system track, es una terminología que nació en este modelo cuatro, no lo mencionaba Peter Bate, sino lo menciona Possamentier en este modelo número cuatro, ¿no? Entonces, y así, ¿no? El modelo genético, ¿no? El que se conoce como el modelo secuencial genético, ¿no? Él dice, bueno, yo no encuentro un límite de secuencia claro en este intervalo de tiempo, yo lo entiendo una vez que ha llegado al nivel máximo de inundación, lo que sería prácticamente todo el transfer system track, a partir de ahí para el high sound system track voy a tener el límite de secuencia y el modelo de transgresiones y reacciones el TR, ¿no? Él dice, bueno, yo no entiendo mucho de high stand, de low stand, de transgressive, de falling stage, de shelf margin system track, son muchos nombres, vamos a llamar simplemente re-arrasive system track y transgressive system track, punto, acabó. Entonces, él simplemente es Embry, ¿no? Es el apellido de uno de los geólogos que trabajó sobre este modelo y él habla, pues, que después de tener un nivel regresivo, justo antes de tener un sistema transgresivo, voy a tener este límite de secuencia, que sería algo análogo a lo que estamos viendo en estos modelos 2, 3 y 4, quizá el que tiene mayor variante, el que tiene mayor variación es el modelo genético. Pero en fin, lo único que quiero que me gustaría que ustedes se lleven de esta imagen es, no es tanto la terminología, sino entender de que hay un proceso de estandarización y todavía hay cosas que todavía se tienen que entender mejor y eso, pues, con más investigación, con más trabajos, con más ejemplos en el mundo, más estudios de casos, ¿no? De casos, se pueden, se podría establecer un, vamos a llamarlo así, una norma, Una regla, una ley, así, que pueda, que pueda aplicarse a la mayoría de, 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 de ambientes, ¿no? Bueno, y como punto final, eh, yo quisiera mostrarles esta, eh, es también un ejercicio que tenía con, con los alumnos del curso, porque este curso yo lo doy en, en una semana, o sea, cinco días, ¿no? Son cinco días de tres horas cada, cada sesión, eh, entonces, eh, eh, es un curso, pues, que es relativamente largo, no, no lo podría yo comprimir en, en una hora y media, es imposible, pero, eh, yo se los voy a explicar, eh, y es para que ustedes entiendan, eh, este punto importante, que es la litroestatografía versus la cronoestatografía. Como les dije, la estatografía secuencial es la que, eh, se soporta, eh, en la cronoestatografía, ¿no? Prácticamente, el tiempo, el que va, o las líneas de tiempo, las que van a definir, eh, eh, los diferentes, eh, systems tract, ¿no? Que son los sistemas encadenados, con el nombre en español, que, la, una de las, de los nombres que se le da en español, eh, otros son, eh, cortejos sedimentarios, otros son tractos sedimentarios, pero, inclusive en la nomenclatura, también hay una, hay una, o sea, más allá del concepto en sí, hay, en la nomenclatura también hay una, hay un proceso de estandarización, eh, que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, este ejercicio, eh, prácticamente pone, o confronta, los dos puntos de vista, el litro estratigráfico, y el crono estratigráfico. Tenemos, los, ustedes pueden ver aquí, que hay dos, eh, dos áreas, o sea, dos, dos, eh, dos partes, ¿no? En la, la, se vive en dos partes, tenemos en la parte superior, a una, o sea, los mismos datos que tenemos aquí abajo, ¿no? Tenemos cuatro pozos, ¿no? Para que ustedes tengan idea, si es que todavía no han tenido la oportunidad, de, de, trabajar con registros eléctricos, eh, bueno, estas son, eh, respuestas eléctricas, ¿no? Que se hacen a mediciones en los pozos, cuando se están perforando. Entonces, estas curvas, ¿no? En este caso, yo estoy, eh, mostrando aquí una curva, que podría ser la del gamma ray, ¿no? Una curva de radioactividad, en la cual, eh, es un indicador, indirecto, de la arcillosidad, de, de la formación, ¿no? Entonces, lo que, en otras palabras, me va a decir, qué es más arenisca, o más grueso, conglomerado, y qué es, más limonita, o lutita, ¿no? Entonces, la, la radioactividad de estas curvas, normalmente, la presentación que se tiene en los registros, es, eh, menos radioactividad, para la izquierda, y mayor radioactividad para la derecha. Entonces, qué minerales, o digamos, eh, qué minerales son los que, son reactivos, los que se encuentran en las rocas sedimentarias, son el uranio, el torio, y el potasio. Entonces, eh, eh, justamente, eh, en la reactividad de estos elementos, es donde va a mostrarse la respuesta de esta curva, y, eh, esto está presente, en mayor porcentaje, en las rocas de grano fino, ¿no? De lutitas, prácticamente. Entonces, podemos ver aquí, que tenemos, eh, paquetes de anemiscas o conglomerados, o sea, material grueso, ¿no? Eh, y tenemos intervalos de, eh, rocas que son más finas, como lutitas y moritas. Ya, para también una ayuda, tenemos, eh, diferenciado aquí, los, los intervalos de reservorio, que serían prácticamente los materiales, eh, los intervalos de anemisca, ¿no? Y de igual manera, pues aquí tenemos el mismo set de datos, ¿no? Entonces, la interpretación, eh, eh, que se le quiere dar, en el, en el panel de arriba, es, en la sección de arriba, es, eh, tomando en cuenta la litosatirafía. Entonces, eh, si uno, y quisiera correlacionar, porque esto es una correlación, o sea, el trabajo de este, de esta sección es correlacionar. Vamos a, a ver, cómo continúa este, este, eh, horizonte, que estamos viendo en este pozo, en los demás, en los demás hacia la derecha, ¿no? Entonces, yo puedo, eh, simplemente ver, de que, eh, bueno, por cuestiones de curva, ¿no? La curva de gamma ray, por similitud, yo puedo decir, bueno, esta, este intervalo es muy parecido a este de aquí, inclusive en, en, en temas de espesor, ¿no? Y la respuesta, eh, del gamma ray, es muy parecida, en una forma medio blocky, ¿no? Entonces, eh, ah, bueno, por litio de cetografía, porque yo estoy diciendo que este es material grueso, material glomeránico, o sea, de misca, yo le, prácticamente tengo una correlación de la más simple, de esta manera. Nadie está diciendo que sea incorrecto. Pero bueno, este es el punto de vista litio cetográfico. Ahora, voy a continuar con la, con la correlación con los horizontes inferiores, ¿no? Eh, bueno, en temas de correlación, cada geólogo tiene su forma de trabajo. unos correlacionan de abajo hacia arriba, otros de arriba hacia abajo, pero, eh, al fin y al cabo tiene que darse los sentidos, ¿no? Y así, la correlación continúa, ¿no? Y se llega, pues, a, a la representación de estos estratos, ¿no? En esta zona. Esto es, eh, litio de cetografía, porque lo que yo estoy uniendo son, eh, material grueso, o areniscas, o conglomerado, o material fino, limonitas, volutitas, ¿no? Y alguien que podría, pues, este, venir aquí a ver qué estás haciendo, podría decir, bueno, sí, me parece lógico, ¿no? Me parece lógico. Y podría ser lógico, ¿ya? Pero aquí hay, eh, elementos que tenemos que considerar, primero, antes de realizar una correlación. Primer punto, la dirección de segmentación. ¿Hacia dónde va mi cuenca? Si no tenemos idea de esto, es, es como unir, eh, no quiero decirlo de una manera, eh, burlona, pero es como unir los números, eh, en la última página del periódico, cuando te dicen, une los, los, los puntos, los números, en orden numérico, y al final llegas a una figura, algo así. O sea, no hay una, eh, no hay un análisis geológico por, por atrás, ¿no? Pero, eh, hay que conocer esto, la dirección de segmentación, hacia dónde se va, hacia dónde es la mayor concentración de mi cuenca, y, como segundo punto, hay que tener en cuenta, eh, el, el, el hecho de que, uno va a, a trabajar en una escala, eh, pequeña, mediana, o grande. Si mi área de estudio, es un área sumamente pequeña, y yo tengo una noción, por trabajos previos, o, porque yo vi también, otros datos al red, en el red, en el zonas aledañas, y veo que mi, lo que podría ser mi sistema cementario, ¿no? O el systems track, puede ser, pues, algo mucho mayor, es muy diferente a que yo tenga ese, esa idea de, de, de los límites, o la geometría de mi systems track, y mis datos sean, ocupen un área, un área mucho mayor. Entonces, si no sabemos eso, también vamos a caer, quizá en un loop, de decir, está bien, está bien, correlación así, eh, vuelvo a correlacionar, digo que está mal, pero, me voy por otra dirección, y, y llego a ese punto inicial, y digo, no, pero está bien, y, y al final no lo voy a hacer. Es como un, hacer una correlación sin pies, y sin cabeza. Eso es prácticamente, eh, no teniendo esas dos, esas dos referencias, no, uno no, no puede llegar a ser una correlación geológica. Entonces, eh, eh, en el, en el panel de abajo, uno va a tener, eh, una correlación, o uno va a realizar una correlación, basada en la cronoestratigrafía, ¿no? Entonces, bueno, aquí me olvidé de poner, eh, la dirección de la cuenca, la dirección de la cuenca es hacia la derecha. Entonces, yo tengo que entender, de que, la parte proximal está a la izquierda, y la parte, eh, distal está hacia la derecha. Si yo veo, tengo esa referencia, y aparte, me dicen, bueno, eh, respecto a la escala, ¿no? En el área de trabajo, el, esta zona de aquí, es una zona, eh, que está, prácticamente comprendida, entre la plataforma, y el fondo marino, o sea, lo que es prácticamente la parte, de talud, ¿no? O incluso puede ser también plataforma, no necesariamente, pero, pero vamos a este ejemplo, ¿no? Entonces, esto se presta a una, eh, a, a una, eh, precisión, en dónde yo estoy parado, con estos datos, ya no estoy más con, sin pies y sin cabeza, ahora tengo una noción, de dónde, a dónde se está dirigiendo mi seguimiento, o la dirección de sedimentación, y, eh, eh, el tamaño, qué, qué es lo que estoy abarcando con estos datos, en relación, en relación al, al modelo sedimentario que quiero representar. Entonces, teniendo esos dos puntos en este ejemplo, yo, desde el punto de vista cronoestatigráfico, puedo entender, de que estoy hablando de, clinoformas, ¿no? Aquí, estoy hablando de clinoformas. Entonces, eh, solo para comparar con el, la, la correlación litroestatigráfica, uno de los, de los efectos de no tener pies y cabezas, en este, en este tipo de correlación, aquí, es que justamente, yo voy a tener, yo voy a tender a buscar esta arenisca, por todo lado, en mi cuenca. mi pregunta es, ¿será que siempre voy a encontrar este tipo de litología, de punta a punta en mi cuenca? ¿Dónde está el cambio facial? ¿Dónde está el cambio de facies? ¿En mi rocas sedimentarias? Esa es una de las falencias de este tipo de correlaciones, porque siempre voy a entender, de que, lo que yo tengo aquí, un punto, y otro punto aquí, y otro punto aquí, y los correlaciono, los voy a correlacionar como una tabla, como una tabla, y una tabla infinita, sin límites sedimentarios, ¿no? Entonces, así yo puedo tener, este, una, un límite infinito, ¿no? Para cada, cada estrato, cada nivel correlacionado. Y otra parte también, es de que, la tendencia es, nombrar, estos horizontes, siempre dándoles, inferior, medio, superior, uno, dos, tres, A, B, C, D, no se está diciendo que sea algo incorrecto, pero se está, pero, el hecho de, de incrementar estos, estos niveles, no refleja, una secuencia, no refleja tiempo, ¿no? Entonces, en la cronestatografía, uno maneja, líneas de tiempo, tiempo uno, tiempo dos, el tiempo tres, y el tiempo cuatro, ¿ya? Aquí yo voy a entender que sí hay cambio facial, de, de los sistemas sedimentarios, o de los system tracks, ojo, yo estoy diciendo que el system track, engloba sistemas sedimentarios, no sé si no que sea lo mismo, en una escala menor, entonces, yo puedo entender que aquí hay cambio facial, de un material más grueso, que está localizado en la parte más proximal, que a lo largo de la cuenca, la parte central, se vuelve, más fino, hasta llegar a un punto en que, solamente voy a tener material en mi pelágico, pelágico, lutitas, y así voy a, voy a ver, lo mismo, con los demás, con los demás tiempos, ¿no? Con los demás sistemas, ¿no? Que estoy viendo. Entonces, aquí, yo ya tengo resuelto el tema del cambio facial, y tengo, el, el contexto, de tiempo, el contexto geocronológico, que le estoy dando, a estos diferentes procesos segmentarios, ¿ya? Entonces, esa es justamente uno de los puntos fuertes, de la estratigrafía secuencial, basado en la estratigrafía, ¿no? Cuando estamos hablando de la correlación, comparado con la litroestratigrafía. Una vez más, yo no estoy diciendo de que la litroestratigrafía, sea incorrecta, sino que, la litroestratigrafía, podría usarse, sabiendo por lo menos, en la escala de trabajo. Si yo estoy, por ejemplo, en, en un ambiente fluvial, ¿ya? Dentro de un sistema, fluvio del taico, pero mis, mis cuatro poses están, bien concentrados, en una zona pequeña, donde yo sé que solamente tengo, ambientes fluviales, y no hay otro elemento más, que me pueda, que me pueda, hacer pensar en otro, en otro sistema más, podría aplicar, la litroestratigrafía, sin problemas, porque, yo podría entender, entender de que, eh, el ambiente, tienen los mismos elementos, ¿no? Pero aún así, aún así, hay que entender, si es que estos canales, como les dije, son bypasses, ¿no? Y entonces, estos no, no, no ocurren, pues, este, de una manera, totalmente dispersa, ¿no? Son justamente, cursos de agua, que van llevando seguimiento, por un lado y por otro, en diferentes tiempos, que en un nivel, ¿no? no quiere decir, al mismo tiempo, en un nivel, puedan parecer lo mismo, pero no, entonces, podríamos, quizá, aislar un cuerpo aquí, que estamos viendo, que pueden ser canales, con el otro, con los, con los otros que se están viendo, en el otro pozo, entonces, estas cosas, hay que tomarlas mucho con cuidado, en el otro lado, yo no estoy diciendo, que la literatura biografía, es algo incorrecto, sino hay que tomarla con pinzas, y que, bueno, pues, al final de cuentas, tenemos que llegar siempre al contexto, de nuestro lado, eso sí, se lo recomiendo, ¿no? Bueno, y bueno, solo para complementar el ejemplo, voy a dar, como parte de una historia, que se podría desprender de este ejemplo, y es que, imaginémonos que, tenemos un proyecto de inyección, de agua, para producir petróleo en pozos, donde ya perdió la energía natural del reservorio, la energía original del reservorio, entonces, hay que estimular la producción de petróleo, usando otros pozos aledaños, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, un pozo productor, cuya producción ha bajado, y queremos, mejorarla, con la inyección de agua, de este pozo aledaño, entonces, esta correlación, ¿no? Este, es dada por dos geólogos, dentro de la misma compañía, uno, con el pensamiento litosatigráfico, y el otro, con el pensamiento, con el pensamiento litosatigráfico, y muestran, al jefe, estas dos, cada uno, por su cuenta, estas dos, correlaciones, primero, se pone en prueba, la correlación, la litosatigráfica, porque, ese geólogo, está seguro, de que este cuerpo, es el mismo este, que está aquí, entonces, lo que se quiere, en este proyecto, es de que, este intervalo, lo que estaba produciendo, implemente más, su producción, ¿no? y, basada en esta correlación, litosatigráfica, el geólogo, litosatigráfico, vamos a llamar así, propone, abrir, o inyectar agua, desde este intervalo, porque dice que esto, es prácticamente lo mismo, este horizonte, es prácticamente lo mismo, y vamos a inyectar agua, el agua va a viajar, a través de este reservorio, y va a llegar al pozo, y vamos a tener mayor producción, de petróleo, entonces, se inyecta agua, ¿no? y, se ve en la curva, de la historia, de la, de la producción, ¿no? se ve que, aquí no ocurre nada, porque esta declinación, de la producción, se dio antes de la, de la inyección, entonces, se esperaba que, la inyección, demuestre aquí un pico, dentro de esta declinación, dentro de esta caída, de la curva, un pico, que no se mostró, y obviamente, pues cuando ya se ve, en el campo, no hay incremento de la producción, no hay incremento de barriles, ¿qué es lo que pasó? y es donde el jefe, cuestionado, ¿pero está seguro, que esta, este intervalo, es el mismo que este de aquí? y bueno, pues, como siempre hay una respuesta, para, 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 para un litro estatigráfico, o un geólogo estatigráfico, es de que, está fallado, hay una falla geológica aquí, que ha imposibilitado, está sellante, y ha imposibilitado, el flujo de agua, para llegar, a incrementar la producción de este bóson, bueno, pues este, sí, voy a, voy a actualizar mi interpretación, y voy a poner aquí la falla, entonces, eh, pero, el, el geólogo, que, cronestatigráfico, eh, le muestra, esta segunda opción, le dice, bueno, al jefe, bueno, podemos tratar, podemos intentar lo siguiente, ¿qué tal si inyectamos, en este intervalo de aquí, ya, en esta arenita, para llegar a producir, en esta arena de acá, y el geólogo, el geólogo, el geólogo, dice, pero, ¿cómo vas a inyectar de aquí? o sea, incluso el espesor, no es el mismo, la litología, no es la misma, porque aquí hay un cambio de fases, ¿no? en el mismo tiempo, la litología no es la misma, o sea, no es que no ha aparecido, este, no son iguales, no va a producir, y de una manera, un poco cerrada, dice, no va a producir, pero, como ya se puso, se puso a prueba la litosoterapia, y no resultó, se tiene que dar chance, a la cronestaterapia, y así se inyecta agua, en ese intervalo, y aquí se ve que hay un pico, y obviamente se corrobora, el incremento de barriles, en este pozo, ¿no? con eso les quiero decir, de que, como el concepto, de la cronestaterapia, ¿no? que aporta, a la estrategia secuencial, para llegar a, a la representación, de todos estos system tracks, hace de que nosotros, podamos, incrementar, o dar un valor agregado, a, a la, a los proyectos, ¿no? que se tienen en una compañía, y así tener, resultados positivos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, de las bondades, y las ventajas, que tiene la estratigrafía secuencial, y bueno, pues, para corroborar, ¿no? se levanta, imaginemos que se levanta, una sísmica en esta zona, ¿no? Y se logra ver, pues, en la sísmica, cómo se definen muy bien, estas, eh, clinoformas, ¿no? Son estos reflectores, porque lo que ustedes están viendo aquí, para los que no están muy familiarizados, con la sísmica, esto es una, un dato sísmico, de reflexión, en donde, lo que estamos, lo que estamos viendo aquí, con varios colores, son los reflectores, que son las, las respuestas diferentes, que tienen, bueno, las diferentes respuestas que tienen las ondas, al momento de llegar a una superficie, a un medio, X, y que luego, a través de la reflexión, retorna hacia la superficie, y es captado por los geófenos, por los receptores, ¿no? Entonces, tenemos aquí reflectores, que me indican que hay una, 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 una serie de clinoformas, ¿no? Y esto indica, pues, algo que ya se estaba viendo en los pozos. Entonces, con esto les quiero decir, de que, a veces uno, quiere, llegar a ser, lo más simple posible, de un trabajo, ¿no? A través de una correlación, por ejemplo. Pero, es verdad, no hay que complicarse, pero por otro lado, tampoco no hay que caer, en el, en el hecho de caer en la simplicidad, y obviar, ciertos, ciertos, hechos, o ciertas, posibilidades, ¿no? Que se tienen en el subsuelo, como son las clinoformas, ¿no? Entonces, para eso, como les dije, uno, uno tiene que tener noción, de, hacia dónde está yendo la cuenca, el tamaño que uno está abordando con esto, que está analizando con los pozos, con sus datos, los pozos, la sísmica, etcétera, porque, uno tiene que hacer un análisis, eh, regional, geodinámico, para llegar a una parte detallada, ¿no? es como cualquier método científico, uno tiene que partir de, de la, de lo general, a lo particular, ¿no? Y esa es una deducción, ¿no? Yo, yo, yo estoy deduciendo, eh, a partir de lo que estoy viendo aquí, puedo encontrarlo aquí, eso es mucho más, eh, es mucho menos peligroso, ¿no? Por eso así, es mucho, eh, menos arriesgado, que partiendo de lo particular, a lo general, o sea, una inducción, yo voy a inducir lo que estoy viendo aquí, para ver, en, en el contexto general, quizá lo que estoy viendo aquí, es una cosa muy puntual, es una cosa que, solamente lo voy a ver, en contadas veces, dentro de mi área, o no decir la única, pero no es representativo, del entorno, entonces, a partir de eso, si yo estoy haciendo una inducción, sin conocer, el contexto, de mi, de mi, de mi sistema, por lo menos de la geometría, de la extensión, voy a estar, como les dije, en un loop, intentando, con una gama, con un sinfín, de, de, de opciones, ¿no? Decir, bueno, esto puede ser en tal ambiente, o tal ambiente, o puede estar fallado, o, o puede haber domosalinos, o puede, y eso ocurre, en la realidad, yo les digo, eso ocurre en la realidad, ya sea por cuestiones también, de falta de datos, ¿no? También por problemas operativos, ¿no? Hay veces en que, hay un lote, ¿no? Que solamente abarca un pedazo, de la cuenca, ¿no? Y, los geólogos, están siendo contratados, para trabajar en ese lote, y no en los lotes aledaños, entonces, el hecho de trabajar en los otros lotes, entra un poco en conflicto, con el, el proyecto, ¿no? En sí, de, de esta compañía, ¿no? Porque se piensa que se le está haciendo el trabajo a los de la otra compañía, y así, hay muchas cosas, ¿no? Pero, el mensaje que les quiero dar con esto, es de que, ustedes siempre tienen que tener en cuenta, de dónde están partiendo, es básicamente eso, y no solamente en la esterografía secuencial, o sea, en la geología, o sea, en la ciencia, ustedes tienen que tener siempre un punto de partida, que les va a dar la seguridad, de poder adentrarse, de poder entrar en más precisión, y poder llegar a entender mejor, a partir de lo que ustedes están viendo atrás, y eso, no solamente es unidimensional, eso no es, ya lo hice, llegué hasta aquí, y no hago más, caso de error, uno tiene que, una vez que llegó hasta este punto, tiene que retornar, y rever, lo que había pensado, interpretado, porque hay muchas cosas, que también, en ese proceso de inducción, pero, pero solo después de una deducción, ¿no? Una inducción, me va a mostrar, y me va a hacer actualizar, mis ideas, y mis conceptos, de, de este punto de partida, ¿no? Entonces, ese, en inglés le dicen, el back and forth, ¿no? Es el proceso de ir y vuelta, va a hacer, de que yo tenga, un modelo más robusto, más compatible, y no hayan preguntas, que no tengan respuesta, ¿no? O como les dije, correlaciones sin pies y sin cabeza, ¿no? A veces, uno, bueno, yo he visto, correlaciones, que se han hecho, por ejemplo, solamente en un horizonte, vamos a correlaciones en un horizonte, si uno no sabe, y basado en la estrategia secuencial, que, no sé dónde están mis límites de secuencia, para yo estudiar esa secuencia, y solamente voy a estudiar, un horizonte dentro de esa secuencia, es lo mismo que les estoy diciendo, voy a partir de un punto pequeñito, y voy a querer distribuirlo, ¿no? En todo un system track, ¿no? Y quizás no es representativo, y voy a caer en un crasco, error, ¿no? Entonces, una vez más, correlación sin pies y sin cabezas. Entonces, ahí está, señores, la estrategia secuencial, a su merced, es para, prácticamente, que podamos entender mejor, el registro estratigráfico, en cualquier parte, cualquier área de estudio, ¿no? A través del tiempo geológico, a través de una secuencia, porque, sí, alguien me puede decir, no, pero, si yo estoy hablando, por ejemplo, de una roca, que es del jurásico, y aquí también estoy hablando de una roca, que es, por ejemplo, del cenozoico, yo estoy hablando de tiempo, sí, pero yo me refiero a una relación genética, como dice el contexto, el concepto de la estrategia secuencial, ¿no? Cómo en el tiempo ellos están relacionados, si están en el mismo origen, ¿no? Si tienen la misma génesis, ¿no? Si están en el mismo momento, ¿no? O si uno va después del otro, porque eso también es una relación genética. Todo basado en el tiempo, ¿no? No solamente edades, ¿no? Es decir, así, pues este es paleozoico, este es jurásico, y este es cretácico, y listo, ya tengo, ya tengo mi, 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 mi circunción del tiempo, en el registro gráfico, la estrategia secuencial, te da esta, esas facilidades, ¿no? De poder construir un modelo predictivo, que uno pueda darle una, digamos, una hilaridad, ¿no? A los diferentes sistemas que uno pueda detectar. Bueno, para finalizar, solamente les quiero dar, quiero comentarles sobre estos cuatro puntos, ¿no? El primero es la estandarización de los conceptos y los términos en la estandarografía secuencial. Como les dije, la estandarización en temas de, a mí me parece que esto no es Low Stand System Track, esto me parece que es un High Stand System Track, no, me parece que es un Falling Stage, es un tema que todavía no se ve totalmente resuelto, ¿no? Entonces, mientras más casos tengamos en el, en el, en el mundo, ¿no? En análisis, en estudios, vamos a poder definir mejor, o estandarizar mejor la estrategia secuencial. Inclusive, la estrategia secuencial nació, ¿no? En el mar del norte, bueno, el modelo Slack nació en el, en el mar del norte, y es un modelo, pues, este, desarrollado, pues, en RIFT, ¿no? Entonces, tenemos un margen pasivo, una margen pasiva. Entonces, no, o sea, digamos que hubo un mayor desarrollo, ¿no? De los modelos, estandarización secuenciales, más en la parte de las márgenes pasivas, ¿no? Donde más ponderaba el nivel eustático, o sea, el nivel global del mar. Porque la parte tectónica, si bien sí hay fallamiento normal, justamente el RIFT, pero, pero, digamos que era más predecible, ¿no? En caso de las márgenes convergentes, ya entra tallar, por ejemplo, la sublución, y eso, hay que caracterizarlo muy bien, hay que entender muy bien, a lo largo de ese tiempo geológico, de mi desarrollo de la cuenca, ¿no? ¿Cómo ocurrió, o qué pasó con la sublución en ese momento? Para poder, yo, como les dije, ser un poco más, más finos, más exactos, en lo que vamos a analizar, en estos systems tracks, ¿no? Y en eso también falta, pues, una, una estandarización, ¿no? O sea, por lo menos, poco o nada, se ha visto de análisis secuencial, en márgenes convergentes, ¿no? Pero, pero hablando en términos de sublución, o sea, de subsidencia tectónica, cómo afecta, y cómo, cómo hace, quizá, resetear esta secuencia de systems tracks, ¿no? No como el, como el Rift, que uno lo tiene en secuencia, y así es repetitivo, entonces, hay otras cosas que están implícitas, ¿no? Como segundo, como segundo punto, tenemos que las ventajas y la deficiencia de la aplicación, de la certificación social, también se dan, ¿no? Porque lo que más se habla de este, de este, en este punto es de que la certificación social es muy, muy general, o sea, a veces no, hay casos de que no se pueden resolver con lo que se tiene la certificación social. Una vez más, estamos en proceso de estandarización, tenemos que, que llegar a, a estudiar más, más lugares en el mundo para poder entender quizá otros elementos, ¿no? O otros procesos que pueden aportar, pueden contribuir al conocimiento, a la, a la, a la disciplina de la estrategia sexual. Por otra parte, tenemos que apostar por la ciencia, no cerrarse en el objetivo laboral. Yo entiendo, ustedes como estudiantes, yo también, lo pasé así, y, mi objetivo era salir de la universidad con la, con la probabilidad alta de encontrar un trabajo. Y efectivamente, ¿quién no va a hacerlo, pues, este, como decir, por amor a la ciencia, ¿no? Pero yo voy al hecho de que no es que uno sea exclusivo del otro, sino que siempre mantener ese espíritu de investigar, de preguntarse por qué, y no tanto hacer las cosas mecánicamente, ¿no? Cuando uno esté trabajando, incluso también uno puede estar en la misma universidad, o puede, este, estar desempañándose en una labor dentro de una institución académico, científico, por ejemplo, el INGEMET, ¿no? O PUPETRO, que son instituciones que, que tienen una, una, un área, pues, de, de investigación. Y bueno, lo último es, este, que sí, me parece interesante, ¿no? Salvo que ustedes ya lo tengan, yo no lo sé, no he visitado la, a la, a la, últimamente, pero sería interesante tener un laboratorio de cimentología y cioterapia secuencial, como también un modelo, un laboratorio para, la geología estructural. Eso es sencillo, es, no es cosa del otro mundo, es solamente conseguir unos materiales, montar un laboratorio dentro de una sala, y, con eso, uno como estudiante puede entender y ahorrarse un tiempo increíble, comparado a estar leyendo, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y a veces no entra muy bien, este, lo que quizá yo quiero entender dinámicamente, lo tenga que estar leyendo, ¿no? Obviamente hay que leer bastante, pero me refiero de que teniendo un laboratorio, un laboratorio, en la facultad, para cualquier tipo de área también, ¿no? Pero yo me centro en la cioterapia secuencial y ciencia y metodología, sería muy interesante que ustedes lo tengan, y bueno, pues vean la forma como puedan, montarlo para, para, para que ustedes vean la diferencia, yo se los digo así, ¿no? Para que ustedes vean la diferencia. Bueno, eso es nada más, yo solamente, pues les agradezco, ¿no? Por, por su atención, y bueno, si es que también hay algún comentario, pregunta, yo sé que, lo que yo les he dado en esta oportunidad, pues no ha sido, ¿qué es la cioterapia secuencial en sí? Porque yo, fácilmente los iba a marear, ¿no? Como les dije, es un curso, para parte básica es una semana, es como si yo dijera, por ejemplo, mañana,